Me dirás que ahora el teléfono es como una maldición Que él está siempre alerta para escuchar tu conversación Que te sigue los pasos a donde vayas Que no te cree ni una sola palabra de lo que digas De lo que digas Y me dirás que ahora hay una alerta roja en tu corazón Que él es un gato sin prisa siempre a la espera de su rato Que por las noches se pone a prueba A ver si prendes igual que madera ¿Cómo lo haces contigo? Hasta que sin aliento ¿Cómo tú darás un paso al fuego? Si no encontraras mi cuerpo ¿Cómo lo haces conmigo? En la mitad de silencio Pero nunca se lo digas Te encadenarás un lecho ¿Y qué haré si no te tengo? Compartiendo este secreto Y me dirás que ahora hay una alerta roja en tu corazón Que él es un gato sin prisa siempre a la espera de su ratón Que por las noches se pone a la espera de su rato Y me dirás que ahora hay una alerta roja en tu corazón Que por las noches se pone a la espera de su rato Y me dirás que ahora hay una alerta roja en tu corazón Que por las noches se pone a la espera de su rato Cuando lo haces conmigo, en la mitad del silencio Vida, como tú darás un paso al fuego, si no encontrarás mi cuerpo Cuando lo haces conmigo, en la mitad del silencio Y este secreto vivimos, llevando nuestras almas, de cielo hasta el infierno Cuando lo haces conmigo, en la mitad del silencio Y él quiere probar, a ver si prendes como madera A ver si ardes como madera Cuando lo haces conmigo, no se va a poder ¡Oye! ¡Ay! ¡Seguimos! Como lo haces conmigo, en la mitad del silencio En la mitad del silencio, te la pasas conmigo Compartiendo cuerpo a cuerpo Como lo haces conmigo, en la mitad del silencio Oye, y él nunca te va a querer Y él nunca te va a adorar como yo Como lo haces conmigo, en la mitad del silencio Y no hay nadie en esta tierra, que te trate tan bonito Y que te dé tu cariñito, como lo haces conmigo, en la mitad del silencio Y él quiere probar, a ver si prendes como madera A ver si ardes como madera No lo haces conmigo, no se va a poder Y no hay nadie en esta tierra, que te da la mitad del silencio Y no hay nadie en esta tierra, que te da la mitad del silencio Como lo haces conmigo, no hay nadie en esta tierra, que te da la mitad del silencio Y es por eso, que te pido Guarda bien el secreto Como lo haces conmigo Pues no sé que voy a hacer Mañana si no te tengo Como lo haces conmigo Oye, ay no te va a querer Como lo haces conmigo Como lo haces vida mía, vida No puede ser, no puede ser Como lo haces conmigo No le digas a nadie lo que haces conmigo No le digas que eres un volcán incendio Que me importe una sola palabra De lo que digan, de lo que digan Si yo sé que tu alma me dará sin silencio Es por eso que te pido guardar bien el secreto No le digas, no le digas, no le digas nada No le digas, no le digas, no le digas No le digas, nena, no le digas No le digas, no le digas, no le digas mi vida No le digas, no le digas No le digas, no le digas, no le digas